Hola, mi nombre es Waldo Millán y este debería haber sido el primer vídeo del canal. Pero claro, se me vino a la cabeza primero la idea de hablar sobre el cinturón lumbar y tal, este que vimos la semana pasada, y pues la idea de presentarme se me pasó por ahí. Nada, ahora sí, me presento como tal, soy un gran fan, digamos, del fitness, del gimnasio, de deportes de fuerza, admiro mucho lo que son los culturistas, los strongman, los powerlifters, y más recientemente, gracias a engancharme al anime de Haikyuu, me interese bastante por el voleibol y bueno, me enamoré de ese deporte, empecé a practicarlo y aún no tengo equipo, pero le estoy dando bastante caña, digamos, a los entrenos por mí mismo. La verdad es que con los años que yo llevo, ¿no?, en el mundo del gimnasio, del fitness y demás, me di cuenta de que a pesar de que a día de hoy hay mucha información en internet, yo de hecho me la paso revisando videos en YouTube, que es, digamos, para mí una forma sencilla de enterarme o de coger ideas para nuevos entrenamientos, formas de nutrición y demás. La verdad es que hay mucha gente que todavía tiene las dudas más básicas. Sin ir más lejos, hace un par de días en el gimnasio al que yo voy, se hablaba de una chica que entrena ahí, que por poco no empieza porque, no sé si en su casa o sus amigos, no sé, pero le decían que el hacer pesas le iba a poner el cuerpo como el de un hombre. O sea, a ese nivel estamos. Ese, digamos, es una leyenda, esa es la mítica chica Hulk, que es algo que ya lleva mucho tiempo demostrado que es falso. Y si no son ellos, pues están los del otro bando, ¿no? Los que a veces sí, a veces no, pero lo más normal es que no hayan tocado todavía una pesa en su vida, porque se han complicado tanto la vida, ¿no? Porque este estudio dice que el cardio hay que hacerlo a esta hora específica, a esta intensidad específica. ¿Qué tiene que ser aquí? ¿Por qué si no? ¿Es que no vale? ¿Por qué? Entonces se han complicado tanto con estos pequeños detalles que se han olvidado de lo más básico. Que sí, estar atento a esos pequeños detalles te permite, digamos, optimizar de mejor manera lo que estás haciendo. Pero que al fin y al cabo lo importante es hacerlo. Y por eso es que estoy aquí. En Instagram ya yo he estado subiendo de vez en cuando algunos videos hablando sobre los conceptos básicos, las dudas que suelen ser frecuentes para todo el mundo. Porque, a ver, no soy un profesional, pero soy una persona que lleva yendo al gimnasio durante bastante tiempo. Y digamos que eso de dudas básicas todavía recuerdo como yo también las tenía en su momento. Así que en ese sentido, pues, lo voy explicando a través de la experiencia que he tenido en estos años de entrenamiento. Aparte de todo lo que voy viendo, me voy informando a través de YouTube y tal. Y bueno, dije, ya que siento que mi forma de hablar y mi forma de hacer videos, digamos, encaja más con YouTube, pues decidí, bueno, abrir este canal para, digamos, soltar todos estos videos o todas estas ideas que yo tenía para explicar por ahí, pues, lo lanzo por acá. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar en este canal? A ver, la idea principal es esa, ¿no? De hacer videos del estilo, del cinturón lumbar, hablar un poco del deporte en general, ¿no? Porque hay cosas que se utilizan en el fitness que se pueden utilizar, digamos, en el deporte en general, incluso en la vida. Cosas como la motivación, el hecho de seguir un plan de manera disciplinada, cosas por el estilo. Pero también me gusta mucho la idea de revisar historias, como es la historia de Arnold, Ronnie Coleman, de Marius Prustianowski, por nombrar algunos, digamos, que son conocidos, de Hafthor Bjorsson. Y también, ¿por qué no? Aprovechando que tengo cierto conocimiento de cinematografía, series al estilo de Haikyuu. Ahorita estoy viendo una que se llama 243, que también es de voleibol. Había otra que se llama Run with the Wind, pero que no voy a decir nombres en el japonés porque no me acuerdo. Que estaría genial hacerles una reseña. El caso es que esas son las ideas. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto, porque claro, este canal lo tengo entre mi entrenamiento personal y el trabajo. Así que, vamos con calma. Dicho esto, creo que ya no me queda nada más por explicar. Así que chao.